No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobre el aire No quiero andar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé Qué diablos hago amándote Si tú no estás aquí Sabrás que Dios no va a entender Porque te va A bailar muchachita Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí No quiero andar así Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí No quiero andar así Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí ¿Por qué no? Pasear en un cielo sin estrellas Esta vez Tratando de entender Tratando de entender que yo Un infierno paraíso No te vayas nunca Porque no No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí No te vayas nunca Ya baila muchachita Yo te invito a vivirlo Lo delimente Está bien Escucho están Ativo Calor Dígale Joelito Disculpa'le que esto es pa' aquí Que los míos Se tiraron los malos puertos ¿Qué es? Volumen Súbelo Mucho black en el cerebro de los swing dancers Así muchachos Viene el mambo Esto viene en el cine número ocho Súbelo Esto es pa' que lo bailes Hoy se necesita la gente guayanilla que está por ahí No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí me falta el sueño No quiero estar así Latiendo un corazón de amor sin dueño Si tú no estás aquí no sé Que Dios no va a entender Que Dios no va a entender Porque Dios va a derramar mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande se hará, lo más sé que no Pasaré en un cielo sin estrellas de esta vez Tratando de entender quién hizo Un infierno, un paraíso No te vayas nunca Porque no No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí me sobriré Y tú no estás aquí ahora Si tú no estás aquí me sobriré Uniquísima Cumbia Cambio Agotalo El sabor su instante Esto es para que lo pongas en tu carro Y le subo el volumen al máximo Y le subo el volumen al máximo ¡A bailar muchachita! Suda, suda Y este es para que lo vayas ¡Uy! ¡No te mura de que lo vayas! Llegado ¡Suscríbete!